Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido Traten este miedo que la siesta no deja tomar Suelten a los carros que lo busquen sin cesar Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán Toco tantos timbres que no los puedo contar Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación Andar tocando timbres es mi única pasión Cuando se asoman a verme ya me fui Porque se apagó de luz que cruza toda la ciudad Rin, rin, raja Rin, rin, raja Rin, rin, raja En un día cualquiera toco 1536 Y con esa cifra ya me puedo retirar Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más Pero no me importa porque me abre mi mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!